Que baila la tarde y también la cena Ocho de su canción no se tiene alegría Bailando las partes como a la María Ocho de su canción no se tiene alegría Bailando las partes como a la María Es Juan María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora Es Juan María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora La madrugadora ya se levantó Porque son las doce, regaló, cantó La madrugadora, vieja bailadora Porque son las doce, regaló, cantó Echaa 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 ¡Gracias!